Después de haber perdido su inmunidad parlamentaria, es que le siguen un proceso al señor Galo Lara y es detenido y actualmente cumple sentencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Es importante dejar claro que la Asamblea Nacional, cuando llegue un pedido, lo debe tramitar de acuerdo a lo que dice la ley. Pero nunca llegó el trámite a esa Asamblea Nacional del 2009 al 2013. El señor Galo Lara fue sometido a un juicio y encontrado culpable posteriormente de haber perdido su inmunidad parlamentaria. Quería hacer la aclaración porque no es el caso del señor Washington Paredes que tratamos este día aquí en la Asamblea Nacional. Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias.